Cerca de 700 millones de pesos en ventas se esperan en la región Bahía de Banderas en el Buen Fin 2019, que se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre y en el que estarán participando más de 2.000 marcas. La finalidad es incentivar y reactivar la economía de la región y el país. En rueda de prensa, la Canacope, Canirac, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Costa Alegre, comerciantes del Pitillal y Lantat invitaron a los comerciantes a sumarse. Sin embargo, también estarán trabajando en la seguridad de las empresas para que no se comentan fraudes o se pague con billetes falsos, destacó Miguel Torres, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAT, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Estaremos trabajando en la parte precisamente de la seguridad del comercio y de las empresas como tal, vigilando sobre todo aspectos en la detección oportuna de lo que sucede en el tema de los billetes falsos, detección a lo mejor temprana en clonación de tarjetas. Por ahí tendremos también, vamos a estar solicitándoles a las empresas que soliciten a la vez a los usuarios, identificaciones de acuerdo a los montos permitidos y prácticamente impulsar el buen comercio por parte de las empresas que representamos. Aquí en Puerto Vallarta tenemos alrededor de 46 empresas con las que estaremos trabajando y colaborando. Por otro lado, Samuel Miranda, presidente de la Asociación Civil Juntos por el Pitillal, destacó que están muy contentos por participar un año más, por lo que se registrarán 200 comerciantes de esta delegación. Por último, Teresita Marmolejo, expresidenta de la Canaco Puerto Vallarta, pidió a la ciudadanía hacer compras con conciencia. Es importante también mencionar que el consumidor tiene que hacer como un tipo de estudio de qué tipo de producto o servicio debe de consumir. Recordemos que para que sea una compra en la cual no nos arrepentamos después, sea súper analizada y que sean productos que no sean perecederos. O sea, tratar que sea algo electrónico, que sea algún producto que tenga una función adecuada. El Buen Fin es la campaña de promoción de consumo más grande de México. Cada noviembre desde el 2011 se escoge un fin de semana completo, que por lo general coincide con el puente del 20 de noviembre en el que participan miles de negocios y empresas haciendo descuentos y promociones para incentivar el consumo interno. Con imágenes de Itzia Rodríguez, CPS Noticias, Brenda Beltrán.